¡Suscríbete al canal! Como para la torre celestial, como contra la lucha contra Grail y el heraldo de la muerte, ¿vale? Así que voy a ir directamente a hacerme el duelo del atronador. Acordaros de que una vez salváis al dragón del trueno, luego tenéis que volver casi el día siguiente, ¿vale? Digamos que os pone dos desafíos. Uno de ellos es el de las ignias y otro un combate contra todos los... Bueno, además, no son todos los jefes del juego, ¿vale? Sino que tú escoges más o menos contra qué quieres pelear, ¿vale? Así que vamos para allá. Además, los desafíos son buenos porque el de las ignias viene bien para sacar bastante pasta. Sí, las ignias, acordaros de que cada vez que hemos cogido los fragmentos de las orquídeas del espíritu, pues más o menos hemos necesitado conseguir ahí... no sé cuántas eran, 12 o por ahí. Pues es más o menos lo mismo, ¿vale? Si lo completamos en un plazo de tiempo, pues conseguimos de 100 a 20 a 5 rupias. O un tesoro. Y ese tesoro es bastante... bastante bueno, ¿vale? Pero sinceramente lo que recomiendo sí o sí son las peleas. Es algo bastante fácil y... Sinceramente es divertido. Es más divertido que ir a buscar las orquídeas y tener que estar fijándote en los puñeteros guardianes que hay por ahí, la verdad. Link, me alegro de verte, muchacho. Has venido. Has hecho bien en venir. Uf, por Dios. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué te parece si nos divertimos un poco, campeón? O quizás un espléndido guerrero como tú no tiene tiempo para andar entrenándose con jueguecitos. Te propongo una cosa. Aprovecha tu experiencia para que, pues, pasemos un buen rato. Debes mirar el pasado para entender el futuro. Aprende de la experiencia, por así decirlo. Llámalo como quieras, pero es un buen ejercicio. Se trata de enfrentarte de nuevo a las dificultades que ya has superado. ¿Qué me dices, Link? Genial. ¡Ajá! Así habla un héroe de verdad. No esperaba menos de ti, muchacho. Ahora, con tu permiso, voy a repasar tus experiencias pasadas. Putito, putito, putito. Vaya, vaya, vaya. Por lo que veo, has sufrido aventuras... Has vivido aventuras para llenar un libro entero. Has librado combates contra terribles monstruos. E incluso has salido bien parado de tu camino por las himnias. Eres todo un campeón, ¿sabes? Con la himnia. Ahí, ve cómo la es. Muy bien. Decidido. Te propongo dos desafíos diferentes. Elige el que prefieras. Por lo cual... ¿Por cuál te decantas? Ahí está. El de las himnias es el que os he explicado, que es exactamente lo mismo. Los juicios del espíritu, pero... Sin tener tanta presión y demás. Y luego están los combates, que es lo que voy a hacer, ¿vale? Que exactamente creo que no he explicado el por qué estoy haciendo esto. Esto básicamente es para conseguir el escudo iliano, ¿vale? Que... Yo juraría que casi desde el primer capítulo... Bueno, la primera parte que he hecho... Y le estoy dando porque es un poquito rollo la explicación y tal, ¿vale? Eh, no sé. El escudo iliano es un escudo que... Por muchos golpes que le peguen, no se rompe. Es... Es ilimitado, ¿vale? El problema es que solo se puede hacer una vez has... Has salvado al dragón del trueno. Pero bueno. A menos las tres últimas peleas necesitas ese escudo, ¿vale? Tampoco lo necesitas tanto, pero bueno, está bien no tenerlo ahí. Más seguridad. A ver, y ahora es... Escogemos aquí lo que queremos, pues uno del principio. Por escoger. En tus inicios peleaste contra... Ah, sí, ya lo tengo. ¿Qué me dices de estos enemigos? Graim, por ejemplo. Son bastante divertidos. Genial. Graim es el elegido. En ese tipo... Es ese tipo tan repulsivo contra el que peleaste en el Templo de la Contemplación. Ah. Se me había pasado comentarte una cosa. Qué cabeza la mía. Para el combate solo dispondrás de los objetos que tenías en el momento del combate original. Los mismos, ni uno más, ni uno menos. Y tampoco puedes utilizar el contenido de la alforja. No sería justo. Por muy fuerte que sea tu enemigo, sigues siendo el mismo de antes. Así nadie parte con ventaja. Aunque bueno, si insistes, te voy a dejar usar el escudo que más te guste. Perfecto. Pues si ya tienes todo lo que necesitas, empecemos. Sí. Se supone que no podemos empezar con ventaja, pero empezamos con la espada maestra, ¿sabes? Que los matamos de dos golpes. La gran mayoría de los jefes. Valor, muchacho. Y era... Me acabo de fijar de una cagada que acabo de hacer. Que he empezado sin escudo. Bueno, vamos a intentarlo sin escudo. ¿Qué dentro de lo que cabe? A ver. ¿Qué? Qué cabrón. Me ha bloqueado ahí. No sé, no movía la mano. Es muy cabrón. A ver. Ah, pues ahí, pues toma. Si la deja ahí quietecita, pues aprovechamos. A ver, ¿dónde estás? La verdad es que el primer enfrentamiento... Además, creo que lo dije un par de veces, que el primer enfrentamiento contra Graeme es... Yo casi diría que es el más difícil, la verdad. Pues si os fijáis con la espada maestra, es que de dos golpes, la gran mayoría es que los reventamos. Pero sobre todo lo más difícil es... Eso. El puñetero ataque en carga que hace el muy cabrón. Cuando le sale de las narices, pero lo hace. Vale, no sé por qué me ha esquivado. Ahí hacia un lado. A ver, venga. Quieto ahí. Vale. Nos empieza a lanzar las puntas de flecha. ¡Pium! La verdad es que con el escudo esto sería casi también un poquito más fácil. Vale, ahí le he metido a la punzada. Pero ¿por qué te vas hacia un lado? Como fija objetivo, pasa lo que pasa. Ahí. Aquí. Ahí. A ver si hace más eso de posicionar así la espada, porque es bastante más fácil. ¡Pium! Más es que eso... Joder, podría devolverle las puntas de flecha con el escudo. Pero bueno. También sería más seguro. No tendría que estar con problemas. Ay, cuando me lanza las puntas de flecha. Pero bueno, vamos a intentarlo, que eso es lo bueno. Un poco acordaros de que el escudo está dentro de la alforja y no nos deja utilizarla, ¿vale? Tanto el escudo como las hadas, las botellas, las pociones y demás. Así que con todos los corazones que tenéis, que tenéis que derrotar al primer jefe hasta el último. Así que es bastante problemático. Ahí está, lo hemos derrotado en un minuto y pico. Y esperar que cada vez que ganéis a un jefe os dará 50 rupias, ¿vale? Pero digamos que ahora mismo le voy a decir que sí, que me voy a salir porque necesito el escudo sí o sí. Si no, es que me van a reventar la vida, sinceramente. A ver, bla, 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 bla. La verdad es que se enrolla bastante, así que esto lo voy a pasar de leerlo, ¿vale? Porque más que nada nos explica un par de cosas y tal. Como es el primer enfrentamiento, pues es normal. Me voy. Como estaba hablando, como siempre, estoy hablando y nunca me entero de lo que hago. A ver, ahí tienes 20 rupias. Venga, deja de hablar, cacho cabrón. Ahí, sacamos el escudo. Y ahora sí, hablamos con él directamente. Aquí, ahí. Y bueno, ya para leer exactamente lo mismo, pues voy a ir directamente al grano. Porque me gustaría, digamos, conseguir el escudo iliano en el tiempo restante que hay. A ver, uno del principio. Más que nada, para no enrollarnos de mala manera. Bueno, esta vez el cautivo, que me apetece más. La verdad es que casi da igual el que escojáis porque os va a terminar saliendo todos los que os marcan ahí. Así que no queda otra más que pelearse contra todo lo que hay. Pero la gran mayoría de los jefes que peleas en este desafío es Graim y el heraldo de la muerte, ¿vale? O sea, un par de bichos más, pero poco, la verdad. Ahí estamos. A ver, aquí, sí, voy a intentar caerle. A más que muchos me lo habéis pedido, que lo mate de la siguiente forma, tirándome encima de su cabeza. Lo que pasa es que, como ya os decía, a mí me gusta matarlo atacándole a las patas. ¿Qué quieres que os diga? Pero podéis también matarlo de esta forma, ¿vale? Subiéndose es más fácil. A mí se me hace muy soso así. ¿Qué quieres que os diga? A ver, se supone que va a derrapar ahora. Así que vamos a cortar el camino por aquí. Y a ver, voy a subir por aquí. Porque digamos que, sí, cuando antes los mate mejor. Aquí, ¿para qué disfrutar si ya los he matado una vez a mi manera? Pues ahora vamos a hacerlo a lo modo pro. Modo pro. Que bueno, esta es la primera fase, o sea, casi tardaría menos atacándole a las piernas. Porque con la espada maestra yo diría que le reventaría fijo los dedos esos de... Fijo que de un golpe, pero vamos. Da igual, lo mato así, total. Que la verdad es que... Menos mal que en este juego tenemos el paracaídas. O sea, ya estaríamos hace tiempo ya muertos. A ver, va a dar la vuelta. Va a dar la vuelta ahí. Voy a subir por aquí. Y ahora creo que voy a tener que bajar un poquito bastante. A ver, vamos para allá. Vale, aquí. Aquí tendría que levantar el... ¿Qué cojones sigue andando el cabrón? Vale, ahí. Aquí, aquí. Justamente se ha parado. Lo que pasa es que hay mucha altura. No sé yo si atinaría en la cabeza. Bueno, lo intentaremos. Si sale mal, pues bueno, abortamos plan. Atacamos a las patas y saltan más cuas. Es que creo que estoy un nivel más que por arriba. O sea, esto es bastante... A ver. A ver. Ahí. Perfecto. Me ha salido. ¡Epa! ¡Pam! En un minuto quince. Está bastante bien, la verdad. La verdad es que me ha salido bastante bien el subir por la parte de las... De los tubos esos de aire para luego tirarme en su cabeza. Normalmente, no sé, hay tantas grilladas aquí con las plataformas de este juego que tú te tiras un poquito y sales volando. Pero bueno. Sí, más o menos ha salido bien. Ahí estamos. Lo bueno es que no hay que tragarse tampoco muchas animaciones de los jefes muriendo. Y bueno, vamos a por el segundo enfrentamiento. Algo que se me ha olvidado. Es que se me olvidan las cosas y siempre me pasa lo mismo. Son ocho enfrentamientos, ¿vale? Ocho enfrentamientos contra jefes para conseguir el escudo iliano, ¿vale? Pero eso sí, por el camino vais consiguiendo rupias. Me parece que también podéis conseguir tesoros y una pieza de corazón. Me parece que era por el cuarto jefe o por ahí. Podíais, si os largabais, salíais con el corazón, ¿vale? Y aunque en el octavo jefe conseguimos el escudo, el escudo iliano, hay hasta 12 enfrentamientos, ¿vale? O sea, me parece que el regalo final era, si no recuerdo mal, era exactamente 9.900 rupias o por ahí, ¿vale? Una barbaridad. Y bueno, este la verdad es que es un enemigo muy fácil. El problema va a ser atinarle en el jodido ojo. Vale, parece que aquí hemos tenido suerte. Vamos a correr porque con esas, cuando se envuelve así en llamas, no hay tutía para darle. A ver, ahí, perfecto. Toma bomba en la cara. Lo bueno de este jefe es que podemos aprovechar para coger luego una en la parte de arriba vida y demás. O sea, que está bastante bien para regenerarse la vida. A ver, vamos ahí. Trae aquí el ojo. Ahí estamos. Pero con la espada maestra ya habéis visto que es que en 40 segundos. Podría haber aprovechado de rellenar las... Los contenedores de corazón que me quedaban, pero bueno. La verdad es que los jefes son muy fáciles. Al menos los que tocan en este. Si escogéis pelear contra uno del principio. Si escogéis los otros, no sé yo lo que os puede tocar, ¿vale? Eso sí. Creo que la parte... Bueno, la parte va a ser entretenida, ¿vale? Porque son peleas contra jefes a... Contra 8 jefes que no están nada mal, ¿vale? Pero exactamente es para enseñaros que... Para desbloquear el mejor escudo del juego, que es el Iliano, ¿vale? Pero yo os digo que me he pasado el juego ya, me lo he pasado. Y ha sido exactamente con el escudo espejo... Bueno, espejo este. Oye, escudo espejo. Ando veo también. Como se parece mucho, no sé. Ha sido así, acto reflejo. Con el escudo mágico. Y a nivel 2. Y me ha dado de sobra para matar a Graín y al heraldo de la muerte, ¿vale? O sea, ningún problema, la verdad. Mira, contra este es el que peleamos antes. A ver. Toma, 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 toma. Perfecto. A ver si es tan tonto. ¡Ay! La leche. A ver. Ahí, pon ahí la mano. Toma, toma, toma. Joder, solo le doy un espadazo. Ah, bueno, es verdad que de 3 espadazos ya lo enviamos a... Casi lo matamos. Y la verdad es que... No sé, a mí se me... Joder, se me hace el más difícil. ¿Qué quieres que os diga? Ahí, escudo. Más que nada. Ahí, ¿lo veis? Podemos devorcerle las puntas de flecha y no está nada mal, ¿vale? Ahí, ahí. Si saltas más detrás de mí, mejor. Ahí. Voy a bloquear la gran mayoría de esos ataques con el escudo para que no... Asegurarme de que no me... No me pegue. Ah. Lo que pasa es que creo que se le puede bloquear directamente. Ah. Para dejarlo como medio aturdido, pero casi mejor no me fío. Ahí. Si le podemos devolver las puntas de flecha. Bueno, al fin y al cabo quita bastante. Oye, nos está saliendo bastante bien. Tercer jefe. Lo que pasa es que en este... Ay, qué... Yo también, macho. En este jefe también podemos aprovechar y rellenar los corazoncitos. Lo que pasa es que... Como siempre me olvido. Y si no recuerdo mal, era el tercer jefe. Sí. Ahí está el tercer jefe. Pero si sigues, puedes llevarte una pieza de corazón. Lo veis, el siguiente es el cuarto jefe. Y es el que os podéis llevar una pieza de corazón, ¿vale? Una pieza. Un cuarto de corazón de esos. Adelante. A ver qué nos toca ahora. Uf. Graín en el tercer enfrentamiento. La madre que lo parió. La verdad es que este se me hace bastante chungo. A ver. Vamos a ver si le puedo atinar. Ya está. Ya está. Ya está Fai tocando las narices. ¿Qué quedará? Ay. A ver si le puedo. Me cago en la leche. Y siempre pillo justamente la mano ahí. A ver. Venga, apunta para allí. Ah, fuck. Es que primero hay que arrebatar... Bueno, hay que quitar las puntas de flecha y luego intentar darle. Pero las posibilidades de éxito son... Más bien nulas. La verdad es que este casi se hace más fácil cuando... Cuando empieza a sacar la espada. Pero porque ataca por la parte de la izquierda. A ver. No sé, así. ¡Hostia, le he dado! ¡Hostia, le he dado! ¡Oh, Dios! Son de esas grilladas que te pasan y no te enteras. Venga, ahí, ahí, ahí. Perfecto. A ver si saca la... Ahí, las espadas. Joder. Ya está otra vez con la lengüita el tío. Esto se supone que es, de cierta manera, la parte más fácil del enfrentamiento. ¿Vale? Ahí. Toma posacota que circula. A ver. ¡Hostia, corre! Ahí. Venga, toma, toma. ¿Ves? Eh... Nos deja bastantes puntos... Viables para el ataque, la verdad. Así que está bastante bien. Luego, encima, lanza tantas puntas de flecha que le podemos devolver la gran mayoría. Y le podemos hacer un daño acoforante. Porque digamos que cada punta de flecha es como si le diésemos un espadazo más, ¿vale? Vale, mierda. ¡Corre! ¡Uf! ¡Por los pelos! ¡Ah! Solo he podido pegar un espadazo, tío. Vale, mierda. Toma ahí. ¡Ah, mierda! ¡Ay! ¡Joder! Encima le he devuelto varios. Vamos a ver, ven a ver. ¡Mierda! A ver si hace eso de posiciones. ¡Mierda! ¡Ay! Toma por saco. Si posiciona la espada... ¡Ay! ¡Ah, fuck! Pero si le ha atacado por el lado... ¡Oh, oh, mierda! ¡Uh! Por los pelos. ¡Uf! Al menos hemos podido aprovechar eso. A ver, ahí. Perfecto. ¡Mierda! Como no me ha salido el ataque circular que yo quería... Directamente hago lo alto. A ver si lo esquivo al menos. ¡Uf! Este exactamente creo que es el tercer enfrentamiento que hacemos con Grain. Así que es bastante... Es el bastante chetillo, la verdad. Bueno, pasamos rápidamente al siguiente. Aunque dos... Hacerlo en dos minutos y picos... Yo creo que está bastante bien. Eso sí, os va dando 50 rupias, pero me parece que se guardan, ¿vale? ¿Qué me dices? Pues continuamos, obviamente. No vamos a salir de aquí hasta que salgamos con el escudo iliano. ¡Abelante con la batalla! Lo que pasa es que nos puede tocar cada jefe más aleatorio. Bueno, dentro de lo que cabe es fácil. Vamos a sacar las flechas. Bueno, hay que admitir que esto es verdad. Que ahora con la espada maestra, con lo que carga tan rápido el rayo celestial, esto va a ser extremadamente fácil. Que, por cierto, me comentó alguien que se podían cortar los tentáculos con las flechas, ¿vale? Pero exactamente, ahora tal cual, ahora mismo, es más viable el romperlas así, ¿vale? Porque digamos que tienes que partir... Bueno, puedes partir los tentáculos si has cargado a tope las flechas, ¿vale? A ver, rebota y todo ahí, ¡pum! Ahí, en todo lo jete. A ver... Esto sí, este, al menos es el único jefe que no... Que porque tenga la espada maestra no... No hay mucha diferencia en la velocidad de matarlo, ¿vale? Bueno, excepción de... Obviamente, se puede cargar el rayo celestial mucho más rápido. Y ya lo veis, ¿qué hace? ¡Yupum! Ya está. ¡Ve ahí! ¡Mira! ¡Credito las flechas! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Toma! Además, esto es bueno porque al fin y al cabo tienes que cortar un par de tentáculos que son... Me parece que cuatro o cinco. Dios, que se multiplican de una manera muy mala. Vale, a ver si puedo aprovechar y pegarle la flecha en el ojo. A ver... Es que hay un truquito para poder pegarle. Lo que pasa es que... Ya sabéis, yo y me apuntería que somos invidiables. ¡Uuuh! Ahí. Tiene todo el ojo. Bien, perfecto. La verdad es que también podéis aprovechar en el momento que lanza así... Golpea con el tentáculo en el... En el mascarón del barco. Vamos a aprovechar ahí porque si no... Porque digamos que se queda como un rato ahí... Quieta. Y es en el momento que podéis aprovechar. O quieto, que no sé qué... Sinceramente, no sé qué cojones es ese bicho. ¿De qué género es? Vamos. ¡Uy! Dios. Odio los tentáculos que salen justamente de debajo. De link, claro. A ver, vamos allá. ¡Uy! Dios santo. Venga, venga, venga. Que no me bloque el escudo. Vale. Ahí se ha quejado. ¡Ah! Iba a decir, a ver si puedo cortar dos. Vale, al menos ahí he cortado. Vale, sí. Vamos a esperar. Al tercer... Me parece que la tercera vez que le damos en el ojo es en el momento de que pasamos a la segunda fase. Ahí, mira, ahí he aprovechado perfectamente a Daje. Es que a veces sale directamente del agua y le da por rugir y es en el momento que podemos aprovechar para darle una flecha. Pero como le doy por el momento de directamente salir al agua y le da por meter así los golpes con los tentáculos. No podemos morir ya. Vamos para ver si nos salvamos. ¡No, flecha no, tío! Ahí. Venga, sube. Hostia, casi me como el barril de golpe. Ahí. La verdad es que ahora llegamos a la fase más fácil. Y ahora sea para que sea para que me den más problemas en el anterior. Que aún lo veo. Que por cierto se ve que le corta un tentáculo cuando le dan el ojo. A ver, vamos a darle directamente. Aprovechar el tiempo. Ahí. Venga, 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 venga. Saca ahí, saca. Ven. Ahí. Ahí, ahí, al máximo. Y a ver si al siguiente... La siguiente vez que le den el ojo la puedo matar directamente. Y bueno, ahora hay que hacer unas clases de... De peluquería. ¡Eh! Mierda, me han mordido directamente. Pongo la leche. Esto la verdad es que... La mejor estrategia es que es mover el mando a tú. Toma por saco. Pero directamente es que es muy peligroso el cabrón. Hola, cabrón. A ver. Uf, menos mal que no le ha dado por hacer nada. Venga, traiga ese ojete. Toma por saco. La verdad es que en punto de este bicho sea el ojo. No es un ojo tan grande como tiene. Es un poco ridículo, la verdad. Tres minutos. Creo que tarda bastante en matarlo. Pero bueno. Con este creo que es el quinto jefe que matamos. Y a ver si las cosas no salen mal. Si no salen mal, claro. Consiguiremos el escudo, Ilia, ¿no? Ahí, ahí, Dagos. Hombre, el nombre parece masculino. Pero no me ha caído en mucho caso. Trescientas rupias. Un tesoro inusual. Nope. Bueno, el tesoro inusual tampoco me interesa. Que sería supuestamente el regalete que te dan después de vencer al siguiente jefe. Pero vamos. Ah, tiene que tocar... Ahí va a decir un heraldo de la muerte. Pero no. Qué raro. Normalmente es que suele salir bastante, ¿vale? También hay que decir que te enfrentas varias veces contra el heraldo de la muerte y contra Gain. O sea, que es normal, ¿no? Ahí. Este... Este es el... Yo casi diría el más fácil de todas las mazmorras. Madre mía. Ahí está. Eso sí. Este es el único que porque tengamos la espada maestra no lo vamos a matar antes. O sea, hay que darle los mismos golpes en las pinzas. Eh. Marica. Más hay que tener cuidado con esa pulzada que hace con la... Ay. Con la pinza. Vamos ahí. A ver si se la reventamos. Porque exactamente nos coge y luego nos da con la cola. Así que es bastante peligroso por eso. A ver qué. Venga. ¡Lul! Qué poco tiempo lo ha abierto. Quieto ahí. Mucha broma. Este tiene que quedar ya un par de golpes solo. Ahí. Ahora solo el ojo. La parte... Bueno, más peligrosa y fácil al mismo tiempo. Vale, mierda. Es verdad. Que hay que sacarlo de la tierra. A ver dónde estás. Hostia, qué rápido lo hemos sacado. A ver. Ahí. Ahí, perfecto. Toma. Venga, ahí. Y te muevas. Ah, qué cabrón. Venga, sal. Sal. Que te estoy viendo. ¿Por qué cojones no sale? Hostia, pues la costa bastante salir, eh. Mira, ahí quieto. Se acabó. ¡Pam! Se acabó. Un minuto 25. Facilísimo. Además, este jefe encima de ser ridículo nos hace pelear contra él dos veces dentro del juego. Bueno, segundo enfrentamiento, si no recuerdo mal, iba más rápido. A veces atacaba con la pinza cerrada y demás. Pero bueno. Un minuto y pico. Mordaz. Mordaz o algo así. La verdad es que los nombres que le ponen a los bichos en este juego no es que sean muy buenos, la verdad. Tesoro inusual o 500 rupias. Pues prefiero las 500 rupias. Bueno, lo que se viene después de las 500 rupias. Y ahora, si no creo mal, fijo. Es que fijo que nos van a soltar un heraldo de la muerte. Fijo. ¿Qué te juegas? Ahí está. Y encima el que tiene las manos. La madre que nos parió. Vale, vamos a ver. Aquí, al menos en este heraldo de la muerte, podemos utilizar la catapulta, así que no está nada mal. Así que, primero lo que voy a hacer va a ser subir al segundo nivel. Sobre todo con este, bastante cuidado porque si os subís a la cabeza, se sacude, ¿vale? A diferencia del primero, que el primero le daba igual que te subieses encima. ¡Hostia! No, y se pone a escalar. La madre que lo parió. Y se pone a escalar cuando estoy yo justamente encima. Bueno, no sé yo si me voy a poder mantener ahí encima. Vaya, la catapulta ya está lista. Y si que te la demora, lánzale una bomba. Sí, pesado. ¡Hostia! Y estoy justamente abajo. Bueno, vamos a lanzarle al menos el bombazo para que al menos no suba la parte de arriba. Porque si no, menudo negociación hacemos ahí. Creo que no me va a quedar otra más que ir a por la pata. Y eso es problemático, la verdad. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Si al menos lo dejamos, ¡ojo! Haremos un gran avance. ¡Ah, venga! Ahí no se pone a cubrir el cabrón. Lo que pasa es que atacar las patas es muy peligroso, macho. Es que esos rayos que lanza todo el rato... Bueno, rayos. Las expansiones, ¿quién diría? Hostia, y se pone a hacer ahí un ataque circular. No me jodas. ¡Uy! Al menos le he rebetado un huevo. Joder, qué malo sobra me sugo. ¡Uy! A ver, solo le queda uno en cada pata. Y ya verás tú, me va a dar problemas. ¡Uf, tío santo! Sí, voy a meterle el bombazo. Más que nada para que no me quite más vida, porque si no, contra el último jefe no voy a poder contra él. Y no es exactamente fácil. A ver, vamos para allá. Luego intentaré mirar a ver si puedo... ¡Hala, venga, por favor! Mira, me ha soltado ahí un corazón. Es verdad, de las hierbas suelen salir un montón. ¡Ahí! Ahí estamos. De las hierbas suelen salir un montonaco, así que vamos a aprovechar. A ver, vamos para allá. Bien, perfecto. Ya lo hemos tirado. A la próxima vez, a ver si puedo, con suerte, me saca justamente en el momento que le da por hacer el... ¿Cómo lo llamaba? El King Kong. Sí, yo también creo que los motes y nombres no son muy buenos, la verdad. A ver, vamos para acá. Pero la verdad es que lo hemos dejado bastante avanzar y es bastante problemático eso. Pero bueno. A ver, vamos allá. Y, 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 perfecto. Eso, no, nos quedan dos fases más. Bueno, fases más. Clavarle pedestal. Bueno, la piedra esa de la cabeza. Esta era la fase en que le salían alas. Porque es que así a bote pronto, ahora mismo no me acuerdo. Joder, al tío le da otra vez por escalar. Vale, volar no le da mucho por volar, pero escalar... Una barbaridad, vamos. A ver, voy a darle directamente. Ahí. La verdad es que... Míralo. Y es que encima le quedan ahí las paticas colgando. Ay, Dios. Es que es ridículo, no me jodas. A ver, vamos allá. Lo que pasa es que este tiende a andar bastante, la verdad. A ver, sí con un poco de suerte. Sí, un poquito de suerte. Yo carezco de eso. Ay, otro montón de hierbas ahí. Así con un poco de suerte me tiran algún corazón. Al menos uno, joder. Hola, no me seáis tacaños. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver... Hostia, si corre el cabrón. Vale, justamente se pone a escalar. Estoy justamente al lado, así que... Será... Le dará la bomba y aún me da... Creo que me dará tiempo a subirme directamente a su cabeza. Hostia, si estamos al lado de la pata. La verdad es que me he fijado que incluso si le damos, aunque sea en la cola, lo aturdimos. Que es en el plan, es un poco ridículo, la verdad. A ver, vamos a ver si podemos subirnos directamente a la cabeza. A ver, ahí... Espero que no le dé por sacudirse. Ahí, perfecto. Menos mal que no le ha dado por sacudirse, porque si no... Problems, problems. Problems, problems, problems. Hostia, y encima ahora le da por derrapar. Bueno, hay que decir que está muy lejos del templo. Así que tampoco pasa nada. Sí, voy a pararlo. Porque si no... A ver, ahí... Con que le dé al menos en algún lado. Más que nada lo voy a parar, porque es que si no me va a ser imposible subirme después a su cabeza. Bueno, ahí está el cabrón. Nunca espero que los... Que los tubos de aire que hay aquí no toquen justamente la parte de arriba del muro. Vale, creo que este no, pero... Vale, no me voy a arriesgar. Porque hay cierto tubo que está por esta zona. A ver, ahí... Ahí estamos. Justamente un poquito más atrás está el de... Al lado del muro y no hay tutía para llegar hasta arriba. A ver, ahí... Vamos a ver si... Perfecto. Se estaba sucudiendo, pero aún así le hemos podido dar con suerte. Aunque bueno, lo mejor de todo es que hemos podido coger tres corazoncitos, así que contra el último jefe nos va a venir de perlas. Vale, me he fijado y en un momento se ha movido la catapulta de una manera rara. Y sí, esta parte... Sí, se va a alargar bastante, pero... Es que esto al menos lo quiero completar, ¿vale? Pero bueno, ya solo nos queda un enfrentamiento. Y si tenemos suerte, si tenemos suerte, nos saldrá bien, vamos. Porque ya es un jefe que además es uno de los jefes que más me gusta de este juego. Si toca el mismo, claro. No vayanse que le dé por cambiarlo en otro momento. Que a veces va bastante aleatorio esto. Vale, 50 rupias. Total de 500 rupias o un escudo muy resistente. Obviamente el escudo resistente, así que vamos al siguiente. Así me gusta, campeón. El número 8. Es que ya ha 8 enfrentamientos, normal. Pon que 3 o 2 minutos por enfrentamiento. Y bueno, este... A ver, el látigo... Ahí está. Bueno, este la verdad es que es bastante fácil. Simplemente hay que ir provocándole e ir arrancándole los brazos. La verdad es que es la cosa más fácil que he visto en mi vida. A ver, ahí... Eso sí que tengo que decir que es un jefe que me encanta. O sea, sinceramente. Es el único que merece la pena. A ver, ahí... Toma. Toma. Y ahora rápidamente... Voy a ir a por el corazón. Ahí estamos. Antes de que le dé por sacudir más los brazos. Que tampoco tenemos mucho tiempo. El problema de este jefe es cuando le da por sacar las patitas. Cuando le da por sacar las patitas ya... Cuidado. A ver, venga, ataca. Ataca, campeón. Ahí estamos. ¡Pum! Y... Toma. Toma. Toma saco brazo. Lo malo es que se reconstruye el cabrón. Venga, ataca. Ataca. Ahí, buen chico. ¡Pum! Y... Toma. Toma saco brazo. Venga, el siguiente... Bueno, los dos. Directamente. ¡Pum! Ahí. Y... Ahí. A ver, vamos a sacar directamente la espada. Hostia, me liaba ahí con los controles, que no veáis. Ah, vale, que el ataque circular le ha afectado. A ver, ahora es en el momento que le da por sacar las patitas o... Ahí está. La parte más guapa del jefe, la verdad. ¡Pum! ¡Pum! Vamos allá. Al menos vamos a intentar que no nos mate. Eso sí, cuando le dé por sacudir las espadas, lo voy a mover rápidamente contra los... Las columnas y... Bueno, si las rompe y me tira un par de corazones, pues mejor que mejor. A ver, ahí vamos a romperle. Al menos los tres brazos para que no nos dé por saco. Ahí. Ahí. Voy a coger la espada. A agarrar. ¡Uf! Vamos allá. ¡Uy, no, mierda! ¡Uf! Por los pelos. Vamos a ver. La toma por saco. No, las patitas. Ahí. Ahí ese pechote. ¡Toma! ¡Toma! Venga. Ahí estamos. Ahí, perfecto. Pues aún me ha salido bien y todo. La verdad es que esto se dificulta bastante cuando empieza a sacar. Que si los zombies esos y demás. Por lo demás está bastante fácil. Bueno, y cuando le da por hacer este ataque. Pero bueno, vamos a... Ahí. Que destroce varios pilares. Que suelten una barbaridad increíble de corazones. Ahí está. Voy a cogerlos. Bueno, al menos uno de ellos. A ver, venga. Ataca. Oh, mierda. Va a sacar los zombies. Es que encima estos zombies son asquerosos porque son de los que se te agarran. Son los sobones. Los zombies sobones. ¡Uh, Dios! Venga. Toma, posando brazo. Ahí. Y ahí. A ver. Agarrar. Y vamos a hacer que directamente... Iba a decir que ataque. Pero no de esa forma. A ver, vamos a coger una espada. A ver. Perfecto. Voy a decir, a ver si hace el ataque de que clava los brazos. A ver, ahí las patas. Las patas. Ahí. Si les reventamos las patas, luego lo demás es fácil. La verdad. Simplemente es spamear el mando de manera brusca. Ahí estamos. Y luego también es un poco... Link es un poco tonto. Podría robarle una de las espadas. Así directamente empezaríamos a lo modo hardcore. Ay, por Dios. Eso sí, se pega un buen rato pegando así con las espadas. Ahí. Y encima he roto una columna, así que perfecto. Corazóncito más. A ver, venga, ataca. Venga, sabes qué quieres. No, con eso no, hombre. Vale, me ha pasado con zombies. Menos mal que tengo la espada maestra y ya no me acordaba de ello. De que la espada maestra es un golpe a los zombies y los envías... Con chinchina de un golpe. A ver. Venga, pega el golpe. Lo que pasa es que no me acostumbro a posicionarme. Ahí. Con los pelos. Venga, vas por saco brazos. Ahí estamos. Venga, coge la espada. Ya veis si le puedo cortar las patitas. Toma. Toma por saco. Y con esto ya es el último. Ahí estamos. Se acabó. Hemos conseguido la primera escudo iliano. No me lo creo. Porque al fin y al cabo esto es bastante difícil, ¿vale? Toma por saco. Pero menos mal que me ha dado por resistir la partida. Porque desde luego sin el escudo mágico yo creo que nos hubiera reventado de mala manera. Aún así, casi cuatro minutos. Así que tampoco está tan bien. Na, 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 na. Uu, uu, uu. Te ha dado cuatro minutos para matar al Caloctos. Caloctos. Incimo tiene un nombre bastante guapo, ¿verdad? Me mereces esto un premio. Aquí tienes 50 rupias. Ah, eso es verdad. Cada vez que hacemos... Claro. Cada vez que matamos a un jefe nos da 50 rupias. Te llevarás el escudo resistente. Pues obviamente, me voy. Lo entiendo muchacho, lo entiendo. Tampoco tienes que hacer lo imposible. Además, no se puede derrotar dragones desde el otro mundo, ¿eh? Pues no. Pero bueno, lo has hecho muy bien. Lo prometido es deuda. Esto es para ti. Ahí estamos. El típico escudo iliano que todo el mundo conocerá. Porque la combinación siempre es la espada maestra y el escudo iliano. ¿Ves que es increíblemente potente este escudo, ¿vale? A diferencia de lo que puedes llegar a tener en este juego. Vuelve por aquí a disfrutar de los combates cuando quieras. Nos vemos, campeón. Hasta nunca. Sinceramente, hasta nunca. Porque no voy a volver otra vez a hablar con él. Así que nada, gente. Corto aquí. A la siguiente parte ya me veréis con el escudo iliano. Porque tendré que ir a vaciar un poquito la bolsa de aventurero y coger el escudo y demás. Así que nada, corto aquí. Espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis. Comentad, suscribíos y esas cosas. Sobre todo lo más importante. Gracias por seguirme. Amén. Amén.